¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV, Pluto TV para televisores totalmente gratis y cómo activarlo. Eso es lo que veremos en este video. Vamos a presionar esta casita que básicamente está en el control remoto de la mayoría de televisores hoy en día y nos dirigiremos a la tienda de aplicaciones que tiene tu televisor. En mi caso, la mía tiene esta interfaz, la tuya puede ser diferente, no importa, pero lo importante es que la aplicación se encuentre dentro de la tienda, que básicamente sí, en casi todas las tiendas está actualmente Pluto TV disponible. Vamos a la lupita si quieres para buscarlo más rápido y pues nada, simplemente lo que haremos es buscar Pluto TV, ¿ok? Te recomiendo que escribas la palabra completa porque muchas veces, si es que no escribes la palabra completa, quizás te tome más tiempo encontrar la aplicación. Como verás, aquí escribí ya la mayoría y me salió aquí ya disponible Pluto TV para televisor. Simplemente apuntamos a la aplicación, la seleccionamos y como verás, aquí tendremos la interfaz completa, la cual es pues totalmente gratis como estarás viendo. Simplemente tendremos que darle a un botoncito que es el botón de instalar que ahí lo estarás viendo. Presionamos y pues esto en unos pocos, pero pocos segundos ya se va a estar instalando y como verás, nos va a aparecer este mensaje que se ha instalado. Te recomiendo que lo cierres, por el momento no la abras porque ahora te recomendaría que la agregues al inicio. Le damos aquí donde dice agregar a inicio y así de fácil ya la tenemos como acceso directo mucho más rápido y fácil para la próxima vez que ingresemos. Ahora sí presionamos en la aplicación de Pluto TV y como verás, no pide ningún tipo de registro en la app. Es lo que me encanta de Pluto TV. Realmente entramos, solamente nos va a pedir que presionemos en el botón del medio. presionamos un clic, le damos, como verás le voy a dar justo ahora, presiono y ya tenemos acceso a todo el contenido totalmente gratis y por supuesto la aplicación está en español, no en inglés. Suscríbete si es que este video te gustó y pues nada, coméntame qué otra aplicación te gustaría que traiga al canal. De mi parte eso es todo y nos vemos hasta la próxima.